En el vídeo de hoy, ok, 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 imagínate, eh, te intentas relajar y vengo yo a tocar el piano O sea, ¿qué está pasando? ¡Oh, my God! ¿Qué es eso del techo? ¿Vale? El váter sagrado La leyenda dice que ahí cagó un rey ¡Ey! ¿Qué hay? Yo soy Raki, soy Roblox y estamos aquí en Adobe Y estamos en un vídeo muy divertido en el que vamos a espiar las casas de la gente del servidor, ¿vale? Vamos a flipar porque seguro que encontramos unas casas muy increíbles, ¿vale? Y si no las encontramos, pues van a ser unas casas muy feas Pero no pasa nada porque os tengo que decir que podéis pasar por la descripción Que estará nuestro nuevo libro, que está increíble Lo vais a pasar súper, súper, súper bien, eh, pues, yo qué sé, tío Leyéndolo, mirándolo, oliéndolo porque huele al libro nuevo, ¿vale? Very nice Y también os tengo que decir algunas cosillas Como, por ejemplo, podéis pasar por nuestras redes Que estarán en pantalla ahora mismo, están very nice Y también podéis usar el código de estrella de señorita Luli En vuestra compra de Robux que nos ha ido un montón, un montón Un montón Dicho esto, vamos al juego Ok, chicos, estamos aquí Y ahora nos vamos a poner el traje de, eh, ¿dónde está esto, tío? Eh, invisible Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Tenemos este traje Y con este traje ya podemos irnos a tomar por saco, ¿vale? Porque ponemos esta cosa Ponemos así, 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 pim, pam, pum Ponemos el ala delta Lo quitamos Y nos vamos a investigar ¿Qué está pasando? A ver, pum, pum, pum Vamos a pasar por aquí Uy, no hay nadie ahí bailando Ok, ok, ok Vale, hay gente diciéndome que vaya a sus casas Pero ahora mismo no entiendo muy bien dónde está ¡Ojo! Hay una persona aquí Vaya, vaya, vaya Oh, yo dice Baby tri... ¿Tribo? ¿Tribo? ¿Baby tribo? Sí, baby tribo Hmm, hmm Hmm ¿Qué es esta casa, baby tribo? ¡Ja! ¿Qué es esta casa? Es horrible Oye, esta casa es muy fea Esta casa es muy fea ¿Cuánto te has gastado en las calabazas estas? Oh, my God Oh, my God Esta casa es muy fea ¡Es feísima! Un cero, tío Un cero patatero Mira, le voy a pagar uno Y le voy a decir cero Madre mía ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Está... Vacía Está vacía ¡Pum, pum! Me voy por aquí Ahí está ¡Terrán! Me ha puesto Me cago en la leche ¿Pero por qué? Está vacía la casa Me cago en Me cago en Vale, vamos por aquí Y vamos a investigar Ojo, aquí tenemos más gente Ostras, están todos aquí ¿Vale? Casa de Gabriela Ponchi Oh, vamos a ver la casa de Gabriela Oh, a ver, dice Ah, nunca la has visto Casi siempre me entro No, casi siempre me entro Ah, espiando casas Pero nunca la ves Es una casa pequeña Eso es mentira, eh O sea, tu casa no la he visto Porque no entras cuando toca Pero No pasa nada Porque vamos a verla Vamos a mirar aquí ¿Qué está pasando en tu casa? Y en tu casa Está pasando algo así Como que Tenemos aquí el salón Ok, ok Muy creativo Tenemos aquí la cama Ok, ok Muy nice Tenemos aquí la cocina Que está muy chula Dentro de el microondas Tiene una vela ¿Es la vela de encanto? Puede ser ¿Es la abuela? Puede ser Puede que haya metido una vela Porque sí Puede ser también Pero Vamos a pensar que es la vela de encanto Porque es más bonito así Y ya está Oye, pues no está nada mal tu casa Le doy un 7 Le doy un 7 Y chicos Os tenía que comentar alguna cosa Y es que Por si no lo sabíais Yo puedo poner en la miniatura Algunas cosas interesantes Como por ejemplo Vuestro personaje Así que si venís Al espiando casas Y vuestra casa es Mi casa favorita Vais a salir En la miniatura ¿Vale? Voy a poner Vuestro personaje Perfecto Ahí en la miniatura Hablando con nosotros ¿Vale? Very nice Eh... Nineriu 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 Vamos a ir a la casa de Nineriu A ver, a ver A ver que tenemos por aquí Zona para Ahora Agual Ok Vamos a ir por aquí Y vamos a ver Que leches está pasando En esta casa Tenemos una cocina Tenemos té Ok Me están intentando Me están intentando Comprar aquí ¿Eh? Uh Tenemos aquí un baño Mía es pro Vale Pues mía es pro Estupendo Y aquí que tenemos Tenemos una piscina Muy rara Tío Oye Tu casa Tu casa es muy fea O sea No te voy a engañar Tu casa Nineriu Es muy fea Es fea Pero con ganas Pero bueno Vamos a ver la zona secreta Ah pues no No es una zona secreta Esta casa es muy fea Te doy un 4 O sea No sé qué le pasa No se entiende nada Bueno No pasa nada Vamos a continuar Investigando las casas Que hay por aquí Uy Hay alguien bailando En esa casa de la esquina A ver Laurit Laurit Vamos a la casa de Laurit Eh A ver Que tenemos una jirafa Comiendo un hierbajo Ok Ok Muy realista Disfruta ¿De qué? De la televisión Ok Ok Nada más Uh Mirad este horno Que chulo Que nice Y aquí tiene una tabla de cortar En la que ha cortado Un Un vaso De color amarillo Very nice Ujo Aquí tiene para que duerma la mascota Tiene una mariposa Tiene aquí unos corazones De todos los colores Tiene un bat en el que te puedes sentar A cagar Bueno no lo veis Porque soy invisible Pero he cagado Vale O sea No penséis que no Porque sí Y aquí que tenemos Lau Uh Esta es su habitación Ok Nada mal Nada mal Vale Nada mal Te doy un Tiene piso de arriba Está cerrado Está cerrado Bueno Le doy Un siete y medio Nice Un poco A mejor A mejor le falta algo así como ventanas Creo Pero muy nice Muy nice Muy nice Muy nice Eh Nameplayer La mía porfas Vale Eh Vamos a ver La casa de Nameplayer Eh A lo mejor está Tu guapa ¿Sabes? O sea Esto Si lees esto Eres un crack Cara feliz Olé Ahí estamos A ver ¿Qué tenemos por aquí abajo? Tenemos Una playa Una playa Que tiene más piedras O sea ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? O sea Yo sé que quedan guay las piedras Y tal Pero tiene tantas piedras Que vienes aquí Lo pisa y te mueres O sea No sé qué ha pasado Aquí tiene para hacerte la pizza Ok Ok Tiene para bañarte Uh Mira aquí tiene los bichos De la pared En plan los pescaditos Very nice Very nice Tiene un árbol de dinero Ok Uh Tiene la cosa de pirata Y tiene esto Y es como si esto fuese Una pecera Muy bien hecho Oye Eso no lo he visto nunca creo Muy Muy nice Muy chulo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una super tele Tenemos aquí una cocina Donde pues Pues cocina Pero no O sea En plan Si tiene una cocina Pues espero que la use Y Aquí tiene Un baño Ok Un baño Al que entras Por la puerta de cristal Te mojas entero Y luego te metes al jacuzzi ¿Por qué? Porque puedes Ey Ay no Espero ¿Es un jacuzzi? ¿O es donde haces caca? Porque no hay váter Vámonos de aquí Vamos a ver arriba Vale Eh Creo que no tiene para hacer popó Y me he metido en el jacuzzi Y el jacuzzi es el popó O sea No sé qué ha pasado ahí Vale Tenemos aquí para hacer Una poción Tenemos aquí La habitación Gamer Hell yeah Youtuber Ahí estamos Mira que cámara más chula Bien hecho Que nice Y aquí tiene un ordenador Muy nice Muy nice Mira tiene aquí Las estanterías Oye Muy 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 chulo Que nice Aquí tiene para salir No No tiene para salir Oye Muy bien hecho Ah pues sí que tiene para salir Muy Muy bien hecho No parece que tenga más cosas Por fuera Vale Eh Porque tenía una habitación Que estaba medio hacer Pero en general Muy 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 bien hecho O sea Increíble Me ha gustado mucho Eh Esta casa Vale O sea No está nada Nada mal Es muy acogedora También por estas partes de aquí Y tiene una piscina Muy Muy chula Nice player Eh Un kraken Ahí está Vamos a pagarle Ahí estamos Ahí estamos Y nos largamos De aquí Vale Nada Nada mal Te pongo un 9 creo Eh Muy bien Muy bien Vale Vamos a continuar Y en esta calle Esa persona acaba de entrar Ahora no estaba Así que vamos a ir por esta de aquí Vamos a ver A ver Roblox Sandia Melón Sandia Melón Ok Ok Vamos a ver tu casa Tu casa es muy grande Eh Sandia Melón Si está muy vacía Me piro rápido Uy Vacío Pinta mal Eh Pinta mal Laura Vamos a ver La habitación de Laura Ok Tiene Tampoco tiene mucho Tiene la cama Ok Vale Bueno No sé tío Está muy raro esto Eh Sala de grabación Eh ¿Cómo que sala de grabación? ¿En serio? Oh my god I'm confused Esta casa es muy rara Vamos a ver Hmm Hmm Esto está vacío Me cago en la leche Con las casas vacías De verdad eh De verdad No hay cosa Que me guste menos Que las casas vacías Mira Tiene al menos una cocina Muy moderna Muy chula Bien hecho Uy mira cuánto pan Madre mía Y aquí que tenemos Tenemos una habitación rosa Muy fea Vamos a ir Para arriba Ok Ok Vamos a María Vamos a la habitación de María María tiene la tila en el suelo María Tiene que replantarse Pues Su vida ¿No? O sea está Lo tiene todo plateado Un poco Vale eh O sea lo sé yo Lo sé yo Aquí tiene la habitación La habitación está muy bien Y la tele esta al menos está encima de algo Pero esta de aquí que está en el suelo No sé yo eh No lo sé yo Jorge Vamos a ver la casa de Jorge Oh A ver Tiene un ordenador Ahí Todo guapo Tiene una ducha Ok Ok De momento Mira que altavoces Dale dale A ver tiene algunas casas por ahí ¿Qué tiene aquí? Una habitación para dormir Y otro baño Ok Ok Tiene esta zona Que parece la de Luli Un poco Eh No sé si os habéis fijado Parece bastante la de Luli De hecho No sé si está hecho a propósito Parece que sí Parece que sí Muy muy bien hecho Aquí tiene un salón y tal Aquí tiene para subir No está mal No está mal Oye No está mal estas partes Pero hay algunas partes Muy 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 vacías en esta casa Así que Venga hombre Un poquito más Un poquito más Vamos a ponerle Un 7 Por las partes que están Construidas Pero está tan Tanta parte de la casa En plan sin construir Que cuesta no mirarlo Yes yes Vamos a ver la casa de yes yes A ver a ver a ver Tu casa Que tal Si donas un poco De esta casa será tuyo Ok Mmm Si que tiene razón A ver que tenemos por aquí Tenemos una cocina muy chula Tenemos un baño Con todo lo que necesitas Vale En plan hasta la ducha Hay todo para las mascotas Tenemos aquí para darle de comer a las mascotas Para dormir Oye Pues tiene de todo Tiene de todo Le falta Le falta un comedor Vale Una mesita Y esas cosas Y unas sillas Y very nice Very nice No está nada Nada mal Esta casa Vamos a ponerle Un 7 Vosotros que nota le ponéis No se tío Dejadme en los comentarios En plan Oye Primera casa No se que nota Segunda casa No se cuanta nota A ver Lina Belina Vamos a ver La casa de Lina Belina A ver como está esto Está chulo No está chulo A lo mejor está chulísimo Ostras Vale De momento Está interesante Guardarropa Ataquilla Ok 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 Bueno Bueno Relájate Pero que sitio es este Que sitio es este O sea A que vengo yo aquí Esto que es Es un spa Creo que es un spa Chicos A ver Uh Aquí tienes para poner música Tienes que tocar el piano Ok 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 Imagínate Te intentas relajar Y vengo yo a tocar el piano Pa 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 Y pues Te cagas Madre mía Oye Y aquí tienes unos baños Uy Hay otra habitación ahí Que es esto Uh Que sitio más raro Vale Es muy extraño este sitio Esta casa en general Es muy rara Ok No está mal Pero es muy extraña Ahí tiene para Pues para hacer sus cosas A ver Teatro Las batallas A ver Cabezón Cabezón Eh Como que cabezón Oh my god Ok Vale Vale Pues nos vamos por aquí Y no está Nada mal Tienes como Pues no sé Una casa como para hacer eventos No O sea No sé muy bien Cómo va esto Pero Está muy bien Está muy bien Muy original No hemos visto casas en esta En esta casa Vale O sea No sé hablar Pero sí No hemos visto más casas En el teatro Está muy nice Le doy Un Ocho y medio Ocho y medio A lo mejor está un poco vacío Pero está muy bien Elizabeth Vamos a ver Su casa A ver Uy Qué vacío Uy Qué vacío Ay 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 Ostras Qué es esto Mi peor pesadilla Ladrillos puestos Muy mal O sea Qué está pasando Oh my god Qué es eso del techo Vale No sé yo Esta casa está bien rara Tío Había una cama Al lado de una ducha Esta casa está bien rara Vamos a ver Qué hay por aquí arriba Pero De momento no pinta Muy bien La verdad De momento esto pinta Un poco chungo Uy Qué pone Habitación Ay Oli Vamos a ver Esta habitación Tiene un corazón Tiene aquí Ostras Tiene tres sillas O dos sillas No sé Qué leche se está pasando Pero esta casa Es muy extraña Señora Le voy a dar a usted Un seis Vale Porque no entiendo muy bien De qué va la casa Es un restaurante No lo es Qué es No lo sé Vamos a ver por aquí Porque tenemos algunas casas más Oye Esta no la hemos visto Porque esta tía está Bailando en el techo Vamos a ver A ver Qué tenemos por aquí Uy Tenemos aquí algunas cosas Usar El código De señorita Luli En vuestra compra De robux Lulita de banquita De corazón Ok Ok Vale Tenemos una casa Bastante interesante Parece como Así No sé Tío Tiene un rollo Como de playa No sé por qué Pienso en la playa Supongo que por esta entrada Que parece como de arena Muy nice Ok Para bebés y mascotas Para que se tumben ahí Habitaciones Baño Baño Ok Tiene aquí una habitación Hola Luli Son mis ídolos Los amo Muchas gracias señora Madre mía Oye No está nada mal esta casa A ver Tenemos dos duchas Tenemos para lavarse dos manos Ahí está Bueno dos manos No dos personas Vale O sea Dos manos Y aquí tenemos para salir No está nada Nada mal Oye Muy bien hecho Esta casa tiene de todo Así que te vamos a dar Un ocho y medio Very nice Very nice De momento no sé Cuál sería Mi casa favorita De la persona Que va a salir En la Pues miniatura Del vídeo Vale A ver Ismael Vamos a ver su casa Mmm 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 ¿Qué tenemos por aquí? Uh Ok 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 Guardería Ok Pero que guardería Está llena de cosas Un dinosaurio Nada mal Nada Nada mal Nada Nada mal Chicos La verdad Está bastante Bastante chula Esta casa Tiene una pizza Ahí en una sartén No sé qué es eso Pero vamos A subir por aquí Y aquí arriba Tenemos un salón Muy chulo La verdad Bien hecho Uy Me gustan esas estanterías Aquí tenemos un jardincito Very nice Very nice Very nice Very nice ¿Qué más tenemos? Tenemos pues una habitación aquí Y tenemos para subir La divido en dos Así pues Le vale para poner más cosas Muy bien hecho Tenemos esta cosa Que me encanta La verdad Esto siempre que lo veo Digo Uh Qué chulo Está muy bien Y tenemos un jacuzzi Y como para relajarse Parece un spa Aquí tiene unas Unas camas muy chulas No sé cómo ha hecho esto La verdad Creo que es una mesa Con ladrillos Pero está muy Muy bonito Bien hecho Bien hecho De momento Un 9 Very nice Very nice No está nada 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 mal Ahí está Pum pum Y nos largamos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos algunas cosas aquí En la última calle Tenemos a alguien Que quiera Que veamos su casa Eh La mía Hay un secreto Está en construcción La acabo de comprar La acabo de comprar ¿Qué quiere decir eso? A ver Espero que la puntúes Me quedé casi sin dinero Con un book Me vale Está en construcción De poner la izquierda Y hay un secreto arriba Que en la habitación rosa Estoy en tu server Primera vez ¿Cómo? En la habitación rosa ¿Qué pasa? Hay un secreto en la habitación rosa Supongo ¿Vale? Vamos a ir por aquí Tenemos un salón De unos colores Que me gustan bastante ¡Uh! Tenemos aquí Dos ordenadores O que bueno Portátiles Y tenemos un sitio Pues para sentarse Ver una tele Que casi no veo nada Tío Creo que vosotros Lo vais a ver mejor Yo casi ni la veo Y aquí tenemos Unos libros también Para leer Y tenemos pues Una cosa muy rara En la parte esta ¿Vale? Creo que se refería Que la parte de aquí No la ha decorado Efectivamente Está el pan y todo ¿Vale? Y aquí arriba Lo ha decorado En la parte rosa Mmm Ok Ok Ahí sí ¡Ostras chaval! Pero si es que te has gastado Todo el dinero En taburetes ¿Ha pasado? ¿Vale? Aquí que tenemos ¡Uh! Tenemos una cosa Como un pase de modelos Ok Ok Vestuario Ok Ok Tenemos unas estrellas Ahí Y pone Lina Judith Daniel Alex Ok Esta es una gente Que lo ha hecho Por lo que creo Y arriba Y arriba no hay nada Vale No está nada Nada mal O sea Te voy a poner Yo creo que derrota Un 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 8 Porque está muy vacía Obviamente Pero creo que puede quedar muy bien Y puede ser un 10 Esta casa Está muy Muy bien ¿Vale? Vamos a poner aquí Así le estoy pagando Pero hay mucho lag Así que creo que se ha muerto Esto ¿Vale? O sea No sé que se ha pasado De rank Estoy bailando Delante Oye Eso lo ha escrito una persona Que ya he visto su casa Y le he pagado ¿Vale? O sea No sé que está pasando Desastroso 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 Pero me lo ha puesto ¿Vale? O sea No sé que está pasando Pero bueno No pasa nada Porque nosotros Podemos hacer algunas cosas Y es que En esta zona de aquí No sé si hay alguien Tío Porque cuando hemos salido De la casa No había nadie En esta calle Ah mira Aquí hay gente ahora ¿Vale? Oli Tenemos a Oli Que Oli Pues solemos ver su casa y tal Y su casa Está igual que el otro día Esto está igual que el otro día ¿No? O esta es otra Oye Oli Esta casa es una porquería O sea O sea ¿Qué es esto? Está vacío Tío Está vacío Yo entiendo que te has quedado sin bugs Pero yo creo que el otro día la vimos Y estaba igual Esa chimenea a mí me suena ¿Eh? Esa chimenea a mí me suena Yo creo Te doy un Un Tres Te doy un tres Trolera Trolera siempre hace unas casas Guapísimas A ver si me estoy confundiendo No yo creo que Que no me estoy confundiendo A ver Usa el Starcode del Señor y Taluli Very nice Hmm 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 Uy Que mesa más chula Hmm No preguntes ¿Por qué está así? Es que ocupa mucho abajo ¿No? Hmm Ok Tiene una casa Interesante Hmm Ok Si no está mal No está mal Bueno No está mal No está mal No sé yo O sea Te voy a poner Un seis y medio O sea Está un poco así Loca esta casa Tiene un poco Cualquier cosa En cualquier lado No sé muy bien Que ha pasado aquí Pero tiene un poco eso Vamos a ver arriba A ver el secreto El secreto Intenté hacer Lo mejor posible Gracias por ver Uh Bueno El buñeco este Mola bastante La verdad A ver que tenemos por aquí Un trineo Oye Pero que es esto Esto es de por navidad Y no lo vi yo O que pasa tío Aquí abajo Está lo más preciado Que tenemos los seres humanos ¿Qué pasa? Me tiro y me mato O sea ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? No entiendo ¿La vida o qué? Ah vale Vale Aquí Aquí Ni se te ocurra tocarlo Y no lo puedes usar Aunque tengas muchas ganas Uh El váter Sagrado La leyenda dice Que ahí cagó Un rey No tengo ni idea tío No sé por qué hay un váter ahí Eso es lo más preciado Que tenemos los seres humanos El váter ¿Eh? No lo sé yo ¿Eh? No sé yo No 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 quiero ser criticón ¿Eh? Pero Pero No sé yo Eso está un poco raro Pero bueno La verdad La casa no está Nada mal Tiene un poco de todo No está mal Oye 6 y medio Yo creo que no Vamos a subirle un 7 y medio No está mal El secreto Mola bastante El trineo Mola bastante Y el muñeco Mola bastante también O sea que Vamos a ponerle Esa nota Y dice gracias Y nos largamos De aquí Chicos Vaya tela Tío Vaya tela Y creo que hay que poner la palabra De el día ¿Vale? Vamos a poner esto Pum 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 Ahí está Pum 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 Vale No sé qué está pasando Pero voy a decir Palabra Del día Ahí está Palabra del día Palabra del día A ver qué nos dicen De palabra Del día Que está aquí todo el mundo A ver A ver A ver Oh my god Hola ¿Qué es eso? No quiero saberlo Casas impresionantes Con chorizo Tortilla de jamón Albóndiga Desgraciado ¿Por qué siempre me ponen comida Tío? De palabra del día En fin Podéis elegir La que queráis Lasaña Podéis elegir La que os dé La gana ¿Pero qué es esto? Ahí nuito Lo sabía tío Lo sabía que era él Antes de mirarlo Lo sabía que era él Qué tonto es Madre mía El otro día era una hamburguesa Y ahora es una patata tío Vaya desastre Vaya desastre En fin No pasa nada Vamos a escaparnos de aquí Y vaya tela chicos Así que chicos Vamos a dejar el vídeo Por aquí Ha estado muy muy bien Está toda esta gente Pues aquí persiguiendo Incluida la patata Esa del demonio O no sé qué leches es Pero no pasa nada Porque vosotros Podéis pasar por la descripción Que estará nuestro nuevo libro Está increíble Lo vais a pasar súper bien leyéndolo Y también os tengo que decir Que podéis pasar por nuestras redes Que estarán en pantalla ahora mismo Y que también podéis dejar un like Y os podéis suscribir Si no te suscribes tío ¿Qué pasa? O sea Es gratis Puedes dejar un like También es gratis Pero a lo mejor No os gusta el vídeo Así que no dejes un like Pero si te gusta el vídeo Deja un like Y si no te gusta También Que el dislike no se ve Así que no pasa nada Y chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!